Bueno, Abreboca es un bar y salumería, en la salumería podes encontrar fiambres y quesos de primera calidad, delicatessen, espirituosas, vinos de bodegas boutique en su mayoría, y si no son vinos bien puntuados nacional o internacionalmente. Después tenemos nuestra parte de bar, en la cual abrimos desde temprano, tenemos desayunos, menúes ejecutivos, meriendas, brunch. La cena, los fines de semana, tenemos una carta, si se quiere, un poco distinta a lo que es la clásica gastronomía rosarina, tratamos de ponerle un plus, ya que el lugar es pequeño, tenemos para dedicarnos en la búsqueda de las materias primas de buena calidad, en la elaboración de los alimentos, así que bueno, creemos que cualquiera que venga a Abreboca va a pasar un lindo momento y una buena experiencia. ¿Primera vez aquí en Abreboca? No, venimos todos los viernes, somos fijas de los viernes. ¿Ya saben qué van a pedir? Sí, vamos a pedir una proboleta que tiene una salsa roja con ajo y después pastas. Tacos, tacos de ternera braseada, súper ricos, súper recomendable. Vamos a pedir como entrada una proboleta tranqui y después pastas. Estamos pensando si picotear algo entre las tres o algún platito de pasta ya que hace frío. Algo para picar, una proboleta, algunas cosas que nos recomendaron y bueno, vamos a hacer una cata de vinos. La tortilla es excelente, la mejor tortilla y la pizza de vegetales, casera la pizza. ¿Y por qué recomendás venir a Abreboca? Porque tienen la mejor comida. ¿Tinto o blanco? Tinto. Sí, sí, siempre tinto. ¿Siempre tinta? Malbec, sin preferencias pero Malbec siempre. Lo más importante que es nuestra vinoteca, que bueno, la gente puede llevarse los vinos a su casa o tomarlos acá. Son todos vinos de excelente calidad, así que hoy estamos degustando Bodega Los Haroldos, que bueno, la ingresamos hace muy poquito y estamos sorprendidos porque la verdad que todos los varietales están buenísimos. ¡Gracias! ¡Gracias!